Hola, un feliz día para todos nuestros seguidores. Hoy les estamos dando la bienvenida con esta hermosa fuente hídrica. Tenemos un río espectacular, cerca de la propiedad que vamos a pasar a conocer en un momento. Tenemos una propiedad muy económica y con acceso a tan solo 4 minutos de este hermoso río. Vamos a pasar a conocer la propiedad. Bueno amigos y seguidores, como les estaba comentando, tenemos una propiedad de aproximadamente 300 metros cuadrados con unas características muy buenas teniendo en cuenta que estamos en un sector muy bueno, en un sector de parcelación privado donde no se cobra administración y estamos a tan solo 3 minutos de vías pavimentadas. Y la ubicación es una ubicación espectacular porque estamos a tan solo 55 minutos, una hora de la ciudad de Cali, vía Alcremal. Como pueden observar, aquí estoy señalando el terreno, sube por el lado de atrás de la casa y bajamos nuevamente hasta ese costado. Tenemos esta vía de ingreso hacia la propiedad. Pues una vía de ingreso que hay que hacerle unos pequeños detalles, pero hasta el momento entran vehículos aquí. Tenemos parqueado para unos 5 o 6 vehículos en este sector. Como lo pueden notar, tenemos una vista 100% natural, una vista muy bonita, espectacular. La propiedad cuenta con todos los servicios públicos, cuenta con 3 alcobas muy amplias realmente. La casa es una casa prefabricada, pero está muy bonita. Así que no abandonen el video porque al final del video vamos a estar conociendo el interior de la casa. También amigos y seguidores, invitarlos si usted no está suscrito a nuestro canal, que se suscriba a nuestro canal ya que tenemos muchísimas sorpresas para ustedes. También les invitamos a que nos den un like, que es de mucha importancia para nosotros seguir enseñándoles propiedades. Como lo pueden mirar, en nuestro canal tenemos propiedades de diferentes precios para todos los gustos y sabores. Bueno, en este momento estamos en un sector con un clima entre 20 a 22 grados. Como les digo, estamos muy cerca a un río donde también vamos a poder ir a bañar. Tenemos unos muros en piedra, unos muros aquí como los estoy señalando y tenemos el ingreso en escaleras. Esto es una casa prefabricada, vuelvo y repito, de 3 alcobas, sala, cocina, comedor y baño. Bueno, esto también puede servir para una persona que esté en la ciudad de Cali, que esté estresada, que haya vendido un apartamentico aproximado de 150, 160 millones y necesite venirse a vivir al campo, a un lugar como lo pueden mirar tranquilo, con mucha vegetación. También para una persona pensionada que solo necesite de pronto para venir los fines de semana o de tiempo completo, ya que el servicio público pasa a 3 minutos de aquí donde estamos ubicados. Tenemos una vista a 360 grados, tenemos una mata guagua que no hace parte del terreno, pero produce mucho aire puro y mucha vegetación aquí en el sector. Tenemos parqueo para unos 4 o 5 vehículos, como lo pueden notar. Entonces es algo muy importante. Contamos con todos los servicios públicos, tanto agua como energía y esta propiedad entra prácticamente a puerta cerrada. Lo único que se sacaría de pronto, creo que resalté, la nevera. De resto, todo entra a puerta cerrada. Tiene unas matas de plátano, también tenemos unos jardines. La casa es prefabricada, pero ahora que la conozcan por dentro se van a dar de cuenta que está muy bien destruida, muy bonita, muy importante todo lo que le han hecho a esta casa. Teniendo en cuenta que tenemos bastante sitio donde vamos a poder sembrar jardines, si queremos hacer una piscina también lo vamos a poder hacer. Esto sirve para una persona de la ciudad de Cali que haya vendido un apartamentico, o que de pronto tenga adicional una platica para invertir. Entonces todo esto es importante resaltarlo. Entonces en este momento, pues como pueden mirar, estamos enseñando el costado de atrás de la casa. Es un... tiene sus pasillos totalmente en zona dura alrededor de la casa, pues para no de pronto entrar barro hacia la propiedad. Tenemos aquí un palito de papayo, como lo pueden notar cargadito. Ya estamos por el otro costado de la casa, a mano izquierda. Ahí tenemos la zona de asados a mano derecha, como pudieron notar. Ahí podemos hacer el sancocho para disfrutar con toda nuestra familia. Tenemos el techo en eternit. Y tenemos esta estructura de frente como donde vamos a poder sembrar jardín. Todo esto que tenemos aquí a mano izquierda. Bueno amigos y seguidores, vamos a pasar a conocer el interior de la casa. Ya, como lo pueden mirar, tenemos unos ventanales, hierro, también tenemos una puerta y tenemos una hermosa sala, comedor. Ya aquí al rincón está el mueble. Tenemos un comedorcito pequeño relativamente por unas cuatro personas. Y una cocina semi-integral espectacular, que la voy a estar detallando más de cerca para que todas las señoras, las personas de edad puedan mirarla bien detalladamente. Es una cocina semi-integral muy higiénica. Tenemos aquí, como pueden observar, el comedor con hermosos jardines. Las hermosas rosas que tenemos aquí. Otro detalle importante que se me había resaltado, se me había olvidado, es que esta propiedad ya cuenta con gas domiciliario. Solo falta instalarlo, pero ya se pagó como tal la conexión. Entonces, esto es muy importante haberlo resaltado. Ya que me acordé, pues, tuve que decirlo. Tenemos gas domiciliario, como ven, tenemos una estufa empotrada aquí muy bonita, muy higiénico todo. Tenemos el lavaplatos, tenemos los cajoncitos acá semi-integrales, pues, para guardar todo lo que tiene que ver con la losa, las ollitas del sancocho, para que esos animales no estén, pues, pisándolas. Aquí, de primerazo, encontramos la primera alcoba. Como lo pueden notar, es una alcoba, pues, bastante amplia. En el momento no tenemos cama aquí en esta alcoba. Hay solo una colchoneta, pero es un adelanto. Es un adelanto importante. Ya tenemos ahí la colchoneta, solo falta comprar la cama. Aquí tenemos el baño, también súper amplio, con lavamanos. El baño, vuelvo y repito, y la ducha. También tenemos, pues, todos los servicios públicos en esta propiedad. Venimos con la segunda alcoba. Como lo pueden notar, también tenemos una colchoneta. Nos faltaría la cama. Pero eso ya usted, como tiene en la ciudad, pues, ya usted lo de allá se lo trae para acá y lo acomoda. Aquí tenemos la tercera alcoba. Como lo pueden notar, también súper amplia, con visibilidad hacia el costado de mano izquierda de la propiedad y a los pasillos. Aquí vamos ya relativamente saliendo. Tenemos la primera alcoba, la segunda, el baño y la tercera alcoba. Y esta hermosa sala comedor-cocina que tenemos aquí, pues, muy bonita. La cocina me llamó mucho la atención porque la han diseñado, pero muy, muy elegante. Eso me llamó mucho la atención en esta propiedad. Bueno, amigos y seguidores, también para invitarlos, que si no está suscrito a nuestro canal, se suscriba. Ya que tenemos muchísimos lotes, casalotes y fincas campestres de diferentes precios para enseñarles. También pedíles compartir este video con su familia en sus redes sociales, sus amigos, una persona que esté necesitando una propiedad por este estilo. Bueno, amigos, se vino lo importante. El precio de esta propiedad es de 110 millones, precio negociable. Y contamos con una extensión de terreno de 300 metros cuadrados a tan solo 3 minutos de vías pavimentadas.